Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el día de hoy os traigo un nuevo torneo de Supercell Ya sabéis que hace poco tuvimos uno de supervivencia Y en este caso va a ser de atrapajemas, ¿vale? Va a ser el día 10 y los premios van a ser Brawler Legendario a escoger La skin de Bruja Nocturna Y la skin de Primo Rey Yo lo que voy a hacer es jugar una partidita con cada uno de los Brawlers legendarios Por si hay alguien que no tiene los Brawlers legendarios Y como vas a poder escogerle en caso de que ganes Pues así puedes ver una partida de cada uno Y decidir cual es el que te gusta más, ¿vale? Porque si que es verdad que he subido vídeo de cada uno de ellos Pero no uno comparativo jugando con cada uno Entonces bueno, vamos a darle a partidita Y a ver que tal se da la cosa Por cierto, a medida que voy a ir jugando las partidas Voy a ir explicando cositas y comentando cositas, ¿vale? Este vídeo me va a servir de blog Y es que realmente hay ciertas cosas que quiero comentar, ¿vale? La primera, referente a este tema Es que el día 10, que es cuando se va a realizar el torneo Yo voy a hacer un directo especial en Facebook, ¿vale? Que va a ser directo especial por el torneo Y también directo especial de despedida Porque me voy a Corea 8 o 9 días, ¿vale? Entonces, una vez sabido eso Quiero que sepáis que allí yo voy a hacer sorteos Haré un sorteo por hora, más o menos Y pretendo estar muchas horas, ¿vale? En directo Entonces, va a ser un directo un poquito especial Me gustaría que os pasarais, ¿vale? Pero bueno Eso es otro tema que seguramente ya os cuente un poco más en detalle En otro vídeo Más cositas Quiero hablar del... Del... Del Power Play, ¿vale? Del... Estrella estelar Es que siempre se me olvida el nombre en español Ya sabéis a lo que me refiero Las Ranked Iba a hacer un vídeo exclusivo de esto Pero no me apetece, sinceramente Prefiero comentarlo aquí Mientras hago otra cosa, ¿vale? Entonces Quiero que entendáis Hombre, no manches ahora Con el... Dime que no viene a por mí Vale, perfecto Quiero que entendáis El funcionamiento de las Ranked Porque claro Yo como he jugado a otros juegos que tienen Ranked Bueno, no quiero ir de listo Ni mucho menos Pero es que es verdad He jugado a otros juegos que tienen Ranked Entonces Igual sé un poco más como funcionan ¿Vale? Y la cosa es la siguiente Eh... Las Ranked Al principio Son randoms O sea, no os penséis que el que esté arriba es el mejor Ni os penséis que el que esté abajo es el peor O sea Quiero explicarlo bien para que se me entienda Porque no quiero que penséis que... Que lo estoy hablando por mí ni nada de eso O sea, yo sé que cuando... Cuando llevemos tres temporadas El puesto en el que esté va a ser el puesto En el que yo deba de estar Por skill Hombre, a ver Hay que tener en cuenta Pues que hay equipos que son muy buenos Que juegan entre ellos Yo que sé Mil millones de cosas, ¿no? Pero Fuera parte de ese puntito De que el equipo influye ¿Vale? Pues Sí que es cierto Joder Que es subnormal el Crow Y me desvela cuando a mí va a matar al otro Es que hay que ser tonto del Baba, ¿eh? Vale Nos le pillamos Es que la skin De León Legendaria Es muy potente Vale Entonces Referente a las... A las Rankeds Vamos a ver Yo creo que no hay que ser Ministro del Interior De España ¿Vale? Para saber Que tú Cuando empiezas Cuando empiezan las Rankeds Y empiezan todos a cero copas Los rivales que te tocan los primeros días Son aleatorios Porque no hay un criterio de selección No hay un Matchmaking Estipulado Entonces es totalmente random Por eso te ha podido pasar Que en una partida Los jugadores eran Malos Pero malos De que no saber Que en gemas Hay que coger las gemas ¿Vale? Gente pues que es muy principiante Que es muy casual O que no saben jugar ¿Vale? Porque no tienen No estoy hablando de habilidad Sino de en plan Coño pues hay que guardar la línea Joder Gente que juega muy poco Y que no ve vídeos ¿Vale? Y no tiene por qué saber jugar Simplemente abre el juego De vez en cuando Para entretenerse Y no No juegan tan bien Vamos con Spike Entonces También Te habrá tocado Veces Que digas Coño Con pocos puntos Porque al principio Tienes pocos puntos Me ha tocado contra Contra el pro player De turno ¿Sabes? Claro porque como Como no hay un criterio De selección Es totalmente random Y esto lo vas a arrastrar Durante toda La primera temporada Porque Eh Vamos a jugar otra Con el Spike Y omitamos esto Que acaba de suceder A ver Hay que tener en cuenta Que no todos los brawlers Van bien en todos los modos Aquí un Spike Bueno No tiene por qué ir mal Pero claro Si a campo abierto Me sale una Piper Pues me mata Es así Es lo que tiene supervivencia Imaginaros que esta partida Hubiera sido ranked Coño La primera la he ganado Porque he tenido más o menos suerte Y la segunda la he ganado La he perdido Pues Aparte de porque estaba despistado Pues porque es random Pero claro 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 Hay una cosa Hay una cosa que hay que tener en cuenta Yo en la primera partida En las primeras partidas De supervivencia Con la cuenta principal He hecho el ridículo Y con la cuenta secundaria Lo he hecho muy bien ¿Esto va a ser así eternamente? No O sea Tú puedes tener mala suerte Un día Pero no todos Wey ¿Vale? No vas a tener mala suerte Todos los días Entonces la disculpa De la suerte No me vale Yo no pongo disculpas Yo he perdido En supervivencia Y he perdido Y punto en boca Y en la cuenta secundaria He ganado Y he ganado Y punto en boca Aquí no hay que Uh Tuve mala suerte No Ni mala suerte Ni pollas O sea Aquí cada uno va a tener los puntos Referente a lo bueno o malo que sea Pero A la larga No en tres días Que son random ¿Vale? No sé si me estáis entendiendo Bueno yo creo que sí que me entendéis Soy gente inteligente No sé por qué Pensaba que el primer Bueno Es que yo Tengo un defecto Y entiendo Empiezo Pienso que Lo que yo creo que la gente va a hacer Es lo que van a hacer Y luego no lo hacen Aquí dentro hay un primo Y pensé que iba a bordear para pusearle Pero no Bueno da igual A lo que vamos Eh Los rivales En la primera temporada Son random Si que es cierto Que ya se empieza a estructurar Y hay gente que tiene muchos puntos Que ya les empieza a tocar Con gente buena Y empieza a ser más difícil ¿Vale? Pero todavía Todavía Tiene que cambiar mucho la cosa O sea No está estructurado bien todavía Pensé que tenía Invis el león Tío Os lo prometo Que pensé que tenía El Invis Estoy muerto Estoy muerto Un crow con ulti Rip Entonces Cuando creo yo Que las ranked Se van a A colocar Donde deben En la tercera temporada La segunda Ya va a ser decente ¿Vale? La segunda Ya va a ser decente Pero colocarse 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 Va a ser en la tercera temporada He jugado con León He jugado con Spy Me toca con Crow Vamos a hacerlo con Crow Fenix Igualmente La primera temporada Que es la primera Ya a final de temporada Los puntos Tienen que ir siendo Acorde ¿Vale? Al final Pero Si tú al principio Has tenido mala suerte Ya no lo vas a recuperar ¿Vale? En la primera temporada Así que bueno Vamos a esperar A la tercera temporada Para hacer una valoración Sobre todo De los ProPlayer Que estén arriba Es decir Yo Yo más adelante Y quiero explicarlo Para que entendáis Como quiero hacerlo En el canal ¿Vale? Yo más adelante Voy a hacer vídeos De los ProPlayer De los primeros A ver Lo que he hecho hasta ahora Que siempre he hablado De las peleas Por el ranking español Yo las peleas Por el ranking español Las voy a Las voy a intentar narrar Pero las de Powerplay No las de No las de copas Las de copas Son una chorrada O sea Yo me Ya Para mí murieron Las copas Murieron Paso de las copas Completamente Yo Ranked Gente Me parece que es donde Los ProPlayer Van a destacar De verdad Y no el que más horas meta Entonces Cuando las temporadas Estén a punto de finalizar Yo los que vea Que están arriba En el ranking español Intentaré traeros vídeos De ellos ¿Vale? De momento no Porque es random O sea De momento no hay un criterio De selección A la hora de que te toquen partidas Y hay que esperar Dos, tres temporadas ¿Vale? De todas las maneras La segunda temporada Yo estoy en Corea Y no voy a poder narrar nada Nada En la tercera temporada Pues ya sí que estaré en casa Y lo narraré Igualmente Quiero que me dejéis En la caja de comentarios Si en esta primera temporada Os gustaría que subiera vídeo De los que Del campeón ¿Vale? Del campeón Que para mí va a tener Muchísimo más mérito Que el de copas ¿Vale? Más allá de que Oye Ha podido tener suerte En un momento puntual Es lo que hay Tío Si has tenido suerte Pues mejor para ti Si has tenido mala suerte Te jodes macho No vale llorar No vale llorar Hay que saber ganar Y hay que saber perder Entonces Yo esta temporada Que voy mal Tampoco voy tan mal Pero es que el supervivencia Lo hice fatal Pues Voy a saber perder Y ya está Y no hay más Entonces En las siguientes temporadas Intentaré hacerlo mejor Sé que lo voy a poder hacer mejor Y Y Y Y a lo que iba Una cosa personal mía Tengo que jugar la ranked Concentrado No puedo jugar la ranked Haciendo el payaso Así que Subiré vídeos más serios Al canal Los vídeos haciendo el mongólico Los tenéis Porque mi canal es de humor Vale Tampoco es que sea aquí La alegría de la huerta Pero si que De vez en cuando Os descojonáis conmigo Vale Entonces la idea es Que mi canal Siga siendo de humor Pero la ranked Que igual no la subo Todos los días Porque se va a hacer aburrido Tengo que jugar en serio Gente Tengo que tomármelo en serio Porque es que La partida que hemos perdido Ayer O sea En 3 vs 3 Solo hemos perdido una partida Pero es que no la teníamos Que haber perdido No la teníamos Que haber perdido Entonces hay que ponerse las pilas Y jugar un poco en serio Luego no vale decir No es que tuve mala suerte No 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 Yo la partida de asedio La he perdido por gilipollas Por jugar mal Fin de la cinta Jugué mal Perdí Ya está No hay más Se asume Y las partidas Y las partidas de supervivencia Si que es verdad Que son random Lo son Un poco Puedes tener mala suerte Ya veis que yo aquí Pues he jugado 3 partidas Y llevo 2 victorias Creo Pero Luego en las ranked Pues no No gané 2 Quedé el El cuarto El octavo Y el décimo Y en la cuenta principal Quedé primero Segundo Y cuarto Pues en la cuenta principal Tuve mala suerte Y en la secundaria La tuve buena Pero a la larga A la vuelta De una temporada entera Olvídate Olvídate Porque la suerte No va a influir tanto No creo eh Igual siempre que puede haber Un factor suerte Pero no tanto Entonces Vamos a continuar Vamos a acabar esta partida Sería interesante ganarla Nos metemos un hack trick Sería interesante ganarla Pero Sandy No es un buen brawler Para supervivencia Entonces No va a ser fácil Vamos a pusear al león Uy Al bull De momento lo hemos conseguido Sacar de ahí Vamos a quitarle a este La torreta Me va a perseguir el león A mi tío Que mala suerte Que bull Bull que favor Me acabas de hacer bro Bull que favor Me acabas de hacer bro Va Buena 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 Me ha hecho un favor Tremendo el bull Porque iba a quedar tercero Y ha aumentado un puesto Pero la podía haber ganado Perfectamente Si que se podía haber ganado Pero bueno Oye Hasta aquí Las partiditas Espero que os hayan gustado Y que Ya me pongáis en la caja de comentarios Cuál sería El brawler Que más os gustaría Llevaros Y con que skin Vale Y nada Os dejo el enlace en la descripción Para que rellenéis el formulario Para que el día 10 Podáis participar En el torneo Contarme también Que tal os ha ido En powerplay Yo he quedado El tercero El segundo Y el tercero Si no me equivoco En la cuenta principal Y Bueno No nos ha ido mal del todo Pero tampoco ha sido Para tirar cohetes Es lo que hay Y nada más por mi parte Muchísimas gracias por ver el vídeo Darle un pedazo de like Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias por ver el vídeo!